Me gusta también Corrientes, la verdad, y Marcelo dice Corrientes porque ya está preparada ella en el escenario de enfrente, se podría decir, ¿no? Porque también en el mapa, en el mapa también está la otra ribera, su nombre es Gisela Méndez Ribeiro y está con nosotros, fuerte ese aplauso para recibirla. En el aire de la noche Taragüí, huelen las rutas de una criolla embaracada, y una voz con viejo acento guaraní, le cuenta pilas y alegrías al seibar. Todo el canto va soltando su rumor, en la callada silba el viento un chamamé, y el rescolto de la luna que se quepa, por el cielo va cubriendo de ceniza los tapés. En el espejo del baño, todo el pulirte, y por el carrizal, y una luna un caú, un tapésito allá en el río tira al espinel, mientras cayendo va la cruz del sur. Ya se ha dormido la tranchada ya los cuimbae, el sueño calmará la fiebre del jornal, solo ha dejado desfilada la esperanza, y la dicha ambicionada con el alma llegará. En el aire de la noche Taragüí, huelen las rutas de una criolla embaracada, y una voz con viejo acento guaraní, le cuenta penas y alegrías al seibar. Todo el canto va soltando su rumor, en la callada silba el viento un chamamé, y el rescolto de la luna que se quepa, por el cielo va cubriendo de ceniza los tapés. En el espejo del baño, todo el pulirte, y por el carrizal, y una luna un caú, un tapésito allá en el río tira al espinel, mientras cayendo va la cruz del sur. Ya se ha dormido la tranchada ya los cuimbae, el sueño calmará la fiebre del jornal, solo ha dejado desfilada la esperanza, y la dicha ambicionada, por el alma llegará.